en este tutorial vamos a explicar cómo anular zonas cuando dan fallo o las queremos anular a propósito por si tenemos una mascota anular el sensor donde está nuestra mascota vamos a utilizar una central pc 1616 aunque valdría para cualquier otro modelo de la serie power series y un teclado rfk 5500 para realizar la configuración y la prueba aunque valdría cualquier otro teclado abajo en la descripción dejaré un link en el cual pueden descargarse los manuales en la página 10 del manual de usuario viene la forma de anular las zonas como aparece en la imagen anulación de zona asterisco 1 que sería el menú de anulación el número de zona y almohadilla o numeral el ejemplo real sería asterisco 101 que sería el número de zona 1 y almohadilla o numeral aquí tenemos la central teclado y destornillador para abrir razón la zona 1 de acuerdo para hacer la comprobación ahora mismo tenemos aquí en el display que era de color verde significa que está listo es decir podríamos conectar la alarma el tiempo de salida vale desconectamos la alarma y ahora vamos a abrir la zona 1 vamos con el estornillador y abrimos la zona 1 a abrir la zona 1 que lo que ocurre que la luz verde de listo ya no está con lo cual vamos a intentar con esta alarma y el sistema fallo al armar de acuerdo ahora asegúrese el sistema antes de armar que lo que vamos a hacer vamos a pasear o inhibir o anular zona dependiendo del fabricante lo dice de una forma distinta en este caso tenemos que dar asterisco y después de pulsar asterisco para anular zona si estamos tenis que estaríamos entraríamos dentro del menú de anular zona y si pulsamos 1 sería igual entrar en el menú 1 que será anular zona en este caso vamos a pulsar un 1 desplazar anulación de zona aquí podemos izquierda a derecha vale digamos la zona o poner directamente la zona en este caso pondremos 0 1 vale aquí pero en la zona 1 vamos a que el numeral y hemos anulado la zona 1 con lo cual tenemos esta zona abierta y podríamos conectar la alarma no hay que hacer en zonas saludadas pero el tiempo de salida vamos a dejar esta alarma desarmado no hay problemas al desarmar automáticamente se quita lo que tenemos anteriormente si yo ponga la resistencia nos da otra vez el color verde pero si la quito no la quita es decir vamos a hacer otra vez el mismo proceso asterisco 1 0 1 y almohadilla ya nos dejaré otra vez con lo igual estando la zona abierta podríamos conectar la zona pero está haciendo atención zona nueva eso es que siempre hay que tener importante de que está la zona abierta hay ningún problema con lo cual siempre hay que revisar después de cajo el sensor está estropeado o digamos qué que el cableado está tan puesta estropeado había que revisar llevar al servicio técnico o revisar el cableado del sensor de que estuviese mal y se ha quedado sustituirlo por sustituirlo por lo nuevo y así de fácil es aquí termina este tutorial la forma de anular las zonas en la marca de sc es muy fácil e intuitiva es bueno saber cómo anular zonas porque alguna vez puede fallar algún sensor y lo tenemos que anular para conectar la alarma he realizado este vídeo tutorial para que sea más fácil y rápido que mirarlo en el manual si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias